Cuando se habla de este artista, lo que a muchos les viene a su mente es oro y más oro. Por eso hoy te hablaré de 15 datos y curiosidades de Gustav Klimt. Número 1. Infancia y talento. Klimt nació en una ciudad cerca de Viena. Su padre era un grabador de oro y su madre soñaba en convertirse en cantante. Fue el segundo hijo de siete. Gustav vivió en la pobreza, pero gracias a su talento, él y dos hermanos recibieron una beca completa para la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde aprenden sobre la pintura al fresco y el mosaico. Número 2. La humildad ante todo. Uno llega a pensar que al usar hoja de oro en sus cuadros, este debe de ser muy ostentoso, pero no era así. Gustav normalmente usaba sandalias y una túnica larga sin ropa interior. Este dato no me preguntes por qué es relevante, pero es lo que todos mencionan. Además, vivía con su mamá y dos de sus hermanas. Nunca se consideró un artista interesante, ya que era tímido, aunque un mujeriego muy reservado que adoraba a su gato. Número 3. Sin autorretratos. Los artistas acostumbraban a autorretratarse, pero Gustav, a pesar de ser controversial por sus obras, era muy introvertido y nunca se realizó uno. Número 4. Complacer a pocos y periodo de oro. Tal vez lo conozcas por sus cuadros dorados, pero esta fase llegó hasta la mitad de su carrera. Antes de esta época, pintaba al óleo e hizo muchos murales a gran escala. Al morir su hermano y la separación con su compañero de oficio, rompe con su estilo y se deja influenciar por el dorado de los mosaicos que conoció en su viaje a Ravenna. En su obra Nuda Veritas, contiene una cita de un escritor alemán que dice Si no puedes complacer a todos con tu arte, complace a unos pocos. Complacer a muchos es malo. Con esta obra, se libera de sus críticos y del estilo realista que manejaba. Número 5. Escándalos artísticos. Con este cambio vinieron los escándalos. Sus temas eran muy eróticos y sensuales para su época. Y causó controversia con sus pinturas para la Universidad de Viena. Con sus obras para filosofía, jurisprudencia y medicina. Acusándolo de pornografía y en exceso pervertidas. Esto le ayudó a volverse aún más famoso. Número 6. Emily Fleure y el beso. La mayoría de los historiadores del arte hablan de una relación íntima con la hermana de su cuñada, Emilie. Una diseñadora de moda que es la supuesta musa de la obra maestra, El Beso. A pesar de ser muy controversial en lo artístico, Gustave tenía una vida muy privada. Por lo que no se sabe mucho sobre su relación. Número 7. Soltero codiciado. Gustave nunca se casó, pero se decía que era mujeriego y tenía muchos romances, sobre todo con aquellas que pintaba. También se dijo que tuvo 14 hijos y al morir se hicieron 14 reclamaciones, pero solo se reconocieron a 4. Número 8. Adil y Ferdinand. Adil Blochbauer y su marido Ferdinand, un multimillonario empresario judío, se convirtieron en mecenas del arte en Viena, pagando millonarias sumas para que Gustave pintara a su mujer en dos ocasiones. Y además, poseían 4 de sus paisajes. Número 9. Oprah y Adil. Oprah compró a Adil Blochbauer II en una subasta por casi 88 millones y fue prestado al MoMA del 2014 al 2016. En el 2016, la vende por 150 millones a un comprador desconocido y ahora está en una galería privada del propietario. Número 10. Su obra más famosa. El beso es su obra más conocida, creada al óleo, hojas de oro y estaño sobre el lienzo. Lo que llega a impresionar a muchos es que esta obra es enorme. Es de 1,80 por 1,80. Número 11. Monedas de oro. Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, la Casa de la Moneda de Austria hizo una serie de 5 monedas de oro con el valor de 50 euros, dedicado a las mujeres. Fueron 30,000 piezas con 10 gramos de oro fino. Número 12. Muerte. Muere su madre y tres años después, Gustav muere en Viena un 6 de febrero de 1918 por un derrame cerebral y una neumonía debido a una epidemia de influenza. Y algunos dicen que la sífilis también pudo participar en su muerte. Antes de morir, pronunció las palabras, busca a Emilie. Número 13. Robo de arte por los nazis. Años después llegaron los nazis a Austria. Muchas de sus obras fueron confiscadas por la dictadura nazi, convirtiéndolas en botín de guerra. Y por desgracia, muchas de sus obras fueron quemadas. El retrato de Adil Bloch Bauer fue robada por ellos. Esta le pertenecía en ese momento a su marido, quien huyó de Viena en 1938. Fue confiscada y expuesta en un museo hasta que fue devuelta a una sobrina de Adil en el 2006, después de uno de los juicios más famosos de la historia. Número 14. Segunda Guerra Mundial. Los murales en la Universidad de Viena, de los que te platiqué anteriormente, fueron destruidos por los incendios provocados por los nazis. Y de estos, solo quedan reproducciones de época ampliadas y unos bocetos. Número 15. La pintura más cara de la historia. Después de pasar a las manos de la familia, en el 2006 el retrato de Adil Bloch Bauer se convirtió en su momento la segunda pintura más cara de la historia, al venderse en 135 millones de dólares a uno de los fundadores de la compañía Stee Lauder y propietario de la Naya Gallery en Nueva York, Ronald Lauder. Gustav fue uno de los protagonistas del movimiento artístico del siglo XX que lo haría pasar a la historia. Si conoces un dato más, déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, sígueme en redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.